Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La crisis generada por la llegada de la pandemia ha traído enormes retos a la sociedad, aún más en regiones apartadas de la geografía colombiana, en donde el acceso a los servicios de salud y a la información es aún más limitada. Un claro ejemplo de esta situación es la Amazonía colombiana, donde por sus características y condiciones pocas personas se dieron cuenta de la llegada de la pandemia y por lo mismo informar acerca del coronavirus, de las formas de contagio y de las formas de protección, pues no fue una tarea sencilla. Con el fin de orientar a la población de esta parte del país frente al manejo de la crisis sanitaria, la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, y la ONG Sinergias crearon el Canto de Tucán, un programa radial y un curso de extensión que buscaba generar pedagogía sobre los aspectos relacionados con el COVID-19. Para conocer más sobre esta iniciativa, hablaremos con la profesora Dani Maecha, profesora de la sede Amazonía. Bienvenida, profesora. Buenos días. Bueno, pues realmente, si bien el programa nace en ese momento con Sinergias y que es una ONG que también trabaja en salud en la Amazonía y lo que busca, pues inicialmente es tratar de atender una situación de la cual no teníamos ninguna experiencia previa, ni siquiera, digamos, en temas sanitarios, porque no alcanzaron a darnos las indicaciones suficientes ni a ilustrar sobre todo a la población rural de lo que se nos venía encima con la llegada de la pandemia del COVID-19. Y en esa medida, viendo que esto empezó a generar, digamos, estragos en la población y que no podía responder el sistema en términos de los servicios sanitarios y que la población indígena, pues empezaba a presentar complicaciones, con estos colegas empezamos a pensar en la posibilidad de llegar más lejos. Entonces empezamos, bueno, vamos a hacer tal vez un curso reuniendo muy poca gente y luego que ellos vayan a las comunidades. Y luego empezó a cerrarse todas las posibilidades de comunicación, de movilidad. Entonces dijimos, no tenemos otra posibilidad que los radios. Años atrás nosotros utilizábamos los radios para comunicarnos. Entonces exploramos esa posibilidad y ya no había radios en muchas partes. Entonces nos juntamos y creamos esta posibilidad de hacer este programa y buscamos unos socios, pues porque ninguno teníamos ni idea de cómo hacer radio. Y en segundo lugar necesitábamos unos socios financieros y que nos apoyaron, por supuesto, también en todo el tema técnico, que fueron Amazon Team Conservation y también la emisora fantástica que se honó a esto y las comunidades que fueron consultadas y partícipes directas y particularmente, además de las locales, la organización de pueblos indígenas de Colombia, la OPIACA. Entonces así nace esta iniciativa del Canto del Tucán que lo lanzamos realmente inicialmente como un curso de extensión que se fue realizando a través de sesiones de radio. Ese nombre también lo escogimos poniéndole a la gente decirle, bueno, ¿cómo le vamos a poner a este programa? Entonces abrimos un chat y empezamos a dar nombres. No, que pongámosle, por ejemplo, mono aullador. No, ese mono aullador los llamaban, nos decían, no, eso tiene, es un animal de mal agüero. Entonces pongámosle tal otro. Hasta que dijeron, no, ¿por qué no el canto del Tucán? Porque el Tucán es un animal, es un ave que augura, pues, buenas cosas, ¿sí? Que avisa también de lo que va a pasar. Entonces es un canto, además, tranquilo, sereno. Y eso fue, así fue que lo escogimos. Eso fue con un, con un abuelo, Curlipaco, que nos nos contó y nos dijo, bueno, vamos a ponerle el Canto del Tucán. Y así nació el Canto del Tucán. Profesora Dani, cuéntenos en qué momento se toma la decisión de que el curso de extensión se convirtiera también en un programa radial y cómo fue hacer radio para ustedes desde la academia. Bueno, nosotros inicialmente, para contarles en detalle lo que empezamos fue hacer, apoyar mensajes que se estaban mandando por internet, por los chats, por teléfono. Y vimos que tenía un impacto, pero que era, pues, que no todo el mundo tenía acceso a esto. Entonces empezamos a pensar. Y esto fue iniciando, iniciando la pandemia en abril, apoyando el trabajo de Sinergias. Y luego ya nos dimos cuenta, pues, de que esto no era suficiente y que se requería algo más. Y empezamos a plantar el curso más o menos a mitad de mayo. Y ya pudimos empezarlo en junio, logrando, pues, esta articulación y consultando con toda la gente. ¿Por qué? Porque una parte del curso era realmente hacer una prevención, una mitigación de cómo atender el COVID. Pero otra parte del curso era también promover que la gente pudiera conocer las experiencias que tenía en cada lugar y cómo habían afrontado el manejo de la pandemia. Un poco, una especie de formación interhorizontal a través de la RAI, que fue realmente una parte superimportante. Y para hacer esa parte, requeríamos contar con los testimonios de las personas, de la gente. Entonces, en principio, pues, no nos podíamos ni salir de la casa, porque, pues, ustedes saben que nosotros llegamos a tener, digamos, 600 personas en Leticia durante una semana, varias, varios días. Eso fue gravísimo. Entonces, todo lo hicimos por teléfono en principio y luego, cuando llegó una apertura, entonces salíamos a hacer entrevistas a diferentes lados, contactábamos la gente y nos encontrábamos para poder hacer, recopilar testimonios e ir alimentando el programa. Es el primero que se emitió en Leticia. Y, además de eso, elaboramos una cartilla. La cartilla, pues, iba indicando en qué se trataba en cada módulo y se envió, se imprimió y se envió, antes de iniciar el programa, con unos radios que podían, pues, unos radios buenos, juiciosos que tenían acceso también, incluso USB, para que pudieran sintonizar la emisora. Fue toda esta estrategia, todo en colaboración también, pues, con los líderes de las comunidades que nos apoyaron para poder hacer toda la distribución de estos materiales. Profesora Dani, en el canto del tucán hay una apuesta clara frente a la construcción del mensaje de la mano de la sociedad. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue llegarle a una población tan diversa con un mensaje complejo como el de las medidas que se debe tener para prevenir esta enfermedad y la transmisión del virus? ¿Cómo fue la construcción de esos mensajes? Bueno, mira, lo primero que uno hace cuando tiene un acercamiento intercultural es aprender a conocer el mensaje que va a llevar a un lenguaje claro para la gente. Y, en parte, lo que les comentaba de tratar de hacer unas infografías y unos mensajes muy precisos era contarles cómo es que era este asunto del COVID en un lenguaje que ellos pudieran entender. Entonces, esto implicó para nosotros también una formación, porque nos tocó coger todas estas guías que venían del Ministerio de Salud y ponerlas en el ámbito rural y para, digamos, un castellano local regional que entendieran estas poblaciones. El programa, además, escogió unos mensajes claves y los tradujo por lo menos en dos y tres lenguas, en Tikuna, tuvimos también algunos mensajes en Huitoto, en varios dialectos y también tuvimos lenguajes en, perdón, unos mensajes en, no sé qué sé, otra lengua aparte del Tikuna, también lo hicimos en Yukuna y en Makuna. O sea, tratamos de involucrar mensajes claves que llegaran directamente a la población sin ningún reparo sobre este tema. Lo más importante para mí fue lograr entender que lo importante de este asunto era que el mensaje llegara y que pudiéramos colaborar de la mejor manera. Cuando esto se logró, todo el mundo apoyó y eso fue fluyendo. O sea, la gente nos daba su tiempo, nos daba sus testimonios, los recogía, nos mandaban las fotos, nos mandaban lo que hacían y el programa, digamos, tenía material, que era lo que necesitábamos. Entonces, eso fue buenísimo. Los testimonios eran muy importantes y la gente también, luego lo supimos, obviamente no en ese momento nos llegaba todo. Estaban muy contentos. O sea, tener una audiencia importante de la población a la que queríamos llegar en la medida en que se hablaba mucho de cosas que daban miedo, que daban temor, pero no se les proponían soluciones que ellos tuvieran a la mano. Y por supuesto que la gente también sacó su repertorio de prácticas culturales que le pudieron ayudar a atender esto, además de las medidas que aprendieron. Entonces, se organizaron, hicieron carteles, cerraron las comunidades, controlaron su población en la medida en lo que pudieron. Bueno, empezaron a utilizar en la medida que ellos creían que debían hacerlo los tapabocas, estos asuntos de higiene y de desinfección de los diferentes elementos. Otras medidas realmente les pareció que eso era imposible hacerlas. Entendieron algunos asuntos que ellos escuchaban y que no tenían claridad. Y además de eso, pues utilizaron todo ese acerco de conocimientos en plantas medicinales para mantenerse bien y para empezar a curarse. Hicieron procesos de, digamos, organizativos también para distribuir los trabajos y lo que debía hacer cada persona en las comunidades. O sea, fue increíble que en medio de esas circunstancias la gente desarrollara, volviera, cuidara, como digo yo, pues sí, todo lo que hacían tiempo atrás de ser un poco más solidarios, de integrarse y de ser resilientes. En realidad, porque el sistema sanitario, si no funciona acá, ustedes pueden hacerse una idea de lo que pasó allá. Imposible, o sea, lo lograban y en algunos lados tomaron muestras, pero por supuesto la gente no entendía para qué toman muestras si ni siquiera nos dicen qué es lo que sucede con eso. Básicamente se enteraban días después de que todos habían salido positivos. Entonces empezaron también a tener una actitud de rechazo de no recibirlos porque no quiero que me saquen una muestra si no me van a dar una medicina. Entonces todo eso era complejo para ellos asimilarlo y entenderlo y empezaron a tratarse y a curarse. También acudieron a sus ritos, hicieron curaciones colectivas, curaciones particulares, saumerios. Realmente nosotros creemos que gracias a todo eso la mortalidad fue muchísimo menor. La gente tuvo una respuesta muy positiva. Los que más se afectaron fueron la primera población que afectó la primera hora que estaban realmente ahí en la ciudad. Ahí sí fue muy difícil, fue inmediato. En la parte de la frontera, los barrios que estaban cerca de la frontera, cerca del Brasil, esa población fue súper afectada porque ellos se infectaron e inmediatamente estalló toda la epidemia y fue imposible atendernos. Profesora Dani, cuéntenos cuál fue el alcance del canto del tucán. ¿Hasta dónde llegó este programa? Bueno, inicialmente lo hicimos ahí en Leticia, pero posteriormente con Sinergias y ACT el programa fue al Putumayo con Radio Baira y después también fue a una emisora en el Caquetá el año pasado. Y este año hicimos unos programas aquí para el Amazonas, que son programas que estaban orientados también a promover y aclarar cómo era el asunto del tema de la vacunación, pero se están preparando otros programas para el VAUPES. Y lo más importante de esto, aparte del canto del tucán, que me parece como, pues obviamente la experiencia interesante y que sí se sigue moviendo, se está pensando también vincular otros temas. Pero lo que fue muy importante, que yo quiero resaltarlo acá, es que el haber usado las lenguas nativas en estas zonas para comunicar asuntos de salud después del programa se asumió como una práctica por otras instituciones. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud también empezó a hacer campañas con esta, digamos, metodología de trabajar sobre los mensajes y ponerlos en sus lenguas en las emisoras. Y eso me parece muy positivo. Profesora Dani, después de esta experiencia que ustedes han vivido, que sabemos que involucró el curso de extensión, el programa radial, la cartilla que se envió a las comunidades, ¿por qué fue importante desarrollar este proyecto y por qué hacerlo de esta manera? Porque nosotros creemos que la radio en esas zonas sigue siendo un elemento desaprovechado, como nos dimos cuenta, porque es un medio ágil, es un medio que la gente todavía utiliza muchísimo y pues nos parecía súper importante, por un lado, pues probar que eso se podría hacer como efectivamente sucedió, porque llega a todos lados. Mientras nosotros no rompamos esa brecha digital tan enorme que tenemos hasta parar nuestras clases desde allá, pues la radio sigue siendo un elemento clave en los procesos de formación y la gente lo sabe. O sea, durante muchos años, como digo yo, todo el servicio de salud funcionó a través de las radios convencionales. Estas de RPT, RPT, me copia, claro, yo trabajé también en las áreas rurales y esa era la comunicación. Y así seguíamos instrucciones y así, si había una emergencia, llamábamos a salud, atendíamos, escuchábamos, era muy importante. Yo creo que es una cosa que debería retomarse. De hecho, durante la pandemia, el Ministerio de Salud volvió y compró radios para el VAUPES y para otros lados. Otra cosa es que realmente los implementen y los pongan, porque bueno, también podemos tener, y teléfonos satelitales. Pero los radios realmente es un tema que es barato, es cómodo y es muy, muy apropiado para, digamos, manejar todos estos sistemas de salud rural, estos programas de salud rural. Profesora Dani, estamos finalizando esta conversación, pero yo no quisiera dejarla ir sin que usted nos cuente cómo se ve desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales esta crítica situación que estamos viviendo en el mundo con la pandemia. Bueno, mira, el año pasado, cuando nosotros empezamos a indagar eso, lo que nos dimos cuenta es que para la gente, en su cosmovisión, esto que nos está sucediendo, pues ya había sido anunciado, ya había sido profetizado, si se quiere decir. Y básicamente lo que dicen es que sí hay un desequilibrio entre lo que usamos y lo que no devolvemos. En todas estas cosmologías hay un punto clave y esas reciprocidades entre lo que va y viene, entre todos los seres que habitan los diferentes niveles del mundo o partes del cosmos. No, no, hay gente que para, son tres mundos, para todos son más mundos y estos seres pues tienen, esas existencias son humanas, pero también son existencias no humanas. Y buena parte de los equilibrios que hay que mantener y para los cuales se hacen las curaciones y todos estos rituales es para promover que exista esa armonía, que no haya un desorden tal que se genere lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que básicamente la gente tiene claro que hay un desborde en el aprovechamiento de muchos recursos que no se logran compensar. Y ellos en muchas, digamos, de muchas maneras siempre están hablando de esto, ¿no? Este es ese tema y lo que nos ha pasado pues finalmente también es como en las mismas teorías de sustancias que ellos proponen. O sea, la tarea de los humanos también es distanciarse de contagiarse de sustancias no humanas que puedan ser dañinas. Si eso sucede, pues nos vemos afectados, ¿sí? Y exactamente es lo que nos está pasando. Sin muchas palabras ni tecnicimos científicos, eso es lo que sucede con el COVID. Entonces eso es lo que ellos dicen. Profesora Dani, una última pregunta. ¿Hasta cuándo tendremos el canto del Tucán? Nosotros en este momento le pusimos, estamos buscando en este momento una financiación, pero digamos que el propósito es que esto siga y que involucre otras posibilidades y temas que nos parecen necesarios. Entre eso, por ejemplo, las violencias de género o los temas de salud femenina u otros temas que inclusive las comunidades puedan decir y acotar sobre los que quieran información. Pero por supuesto, pues esto es un equipo gigante, esto no es solamente la nacional y es un trabajo que implica bastante tiempo y compromiso. Entonces nos toca combinar todo eso con nuestros años, nuestros tiempos de, digamos, de los calendarios académicos y todo esto para poder echar a andar eso de mejor manera. Y necesitamos siempre socios como, digamos, la gente de Sinergia, que es un equipo inmenso que trabaja con temas de salud. Sin esto, para nosotros realmente sería muy difícil mantener una iniciativa como esta. Profesora Dani, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos por acompañarnos y por permitirnos conocer mucho más de esta iniciativa llamada El Canto del Tucán, que combina radio y pedagogía en beneficio de los pueblos ancestrales de esta zona del país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A quienes estuvieron conectados a este programa, les agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.